El sabor de la noche comenzó Prepárate para disfrutar Con música, moda y tecnología Es tu revista semanal Y es tu padre en la diversión El sabor de la noche comenzó Muchas sorpresas, mucha alegría Tu show nocturno, gozalo Nuevos talentos que conocerás Farándula, cocina y mucho más Desde Miami te acompañará Mister RR como el no hay otro igual Latino, caribeño, tropical Todos los ritmos que prefieres sin parar Por América TV no busques más Eso se pone bueno, te aseguro que no te arrepentirás El sabor, el sabor de la noche Muy buenas noches queridos amigos televidentes Una vez más con todos ustedes Es un gusto, es un honor para mí Estar acompañado de esta bella dama Maite Rivero que nos acompaña Y estamos dispuestos a dar lo mejor Para todos ustedes Buenas noches, buenos días, buenas tardes Gracias a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares Gracias siempre por dejarnos entrar y ser parte de todos ustedes Hoy estamos muy felices querido amigo Porque fue la inauguración de nuestro primer programa Así que súper súper felices de sus mensajes, de esos textos, de esas llamaditas Así que gracias por el apoyo de todos ustedes El aliento es muy importante en estos momentos que estamos empezando Y queremos recibir de todos ustedes a través de nuestras redes sociales que van a estar en pantalla Esos comentarios y las críticas también, por supuesto Para nosotros ir mejorando este programa Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes Y hablando de eso, en el día de hoy Maite, ¿qué traemos para nuestro público? Bueno, hoy tenemos una agenda cargadita, cargadita Vamos a tener entrevistas, vamos a tener cocina Vamos a ir a un restaurante donde nos van a estar hablando de una cocina diferente En fin, vamos a tener muchísimas cosas maravillosas en el día de hoy Que verdaderamente yo creo que nuestros televidentes les va a encantar No se muevan de ahí mi gente Quédense con nosotros Pero quiero hacerte una pregunta Maite Dígame compañero Tú tienes canas, te salen canas Canas y con bastante ganas me salen Porque el día de hoy, el día de hoy tenemos una pareja muy especial Que va a estar con nosotros compartiendo su historia Va a estar acá también, demostrándonos que cuando se quiere, se puede No hay edad, no hay barrera en la vida que uno no pueda superar Eso es correcto amigo mío Y vamos a tener, ¿a quién vamos a tener? A nuestros queridos amigos, canas Ganas con canas Aparte de eso, vamos a tener al Tigre Flow Y vamos a tener, por supuesto, lo que ya tú dijiste, la cocina En nuestros segmentos acostumbrados desde México Con nuestro gran amigo Daniel Alarcón Daniel, sí, es correcto Y desde Chicago vamos a tener la presentación Nada más y nada menos que de Egna Luna Con Somos Latinos Buenísimo, entonces nos vamos y regresamos un ratito Así es ¿Me parece? No se vayan Ahora regresamos Con más Del sabor de la noche Para la publicidad de tu negocio Estamos a tu servicio LNC Digital Media Contamos con más de 19 años de experiencia En producción de comerciales Infomerciales Videos corporativos Programas de televisión Tu negocio necesita una buena imagen Y llegar al cliente indicado Llámanos hoy mismo 919-306-8880 Hoy tengo el enorme placer de presentarles a dos personitas a las cuales yo aprecio muchísimo Dos personas que son inspiración para nuestra comunidad de Miami y para el mundo entero Con ustedes señoras y señores Con ustedes señoras y señores porque se merecen este tipo de presentación Ganas con canas Y buenas noches Y buenas noches Que alegría Que alegría tenerlos por acá Verdaderamente hemos visto su trayectoria trayectoria, hemos visto como han impactado las vidas de tantas personas y son dos celebridades, las primeras celebridades que nos visitan acá en este programa, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarte querido amigo, que yo tengo que hacer un poquitito de historia, rapidita, rapidita, yo quiero decirle que yo conozco a estas dos personas las admiro mucho, las quiero muchísimo en mis inicios trabajando en Micosub y hace un tiempo tuve el placer de poder cantar muchísimas veces para ellos, bailar mi música, o sea yo tengo un cariño muy especial por estas dos personas Eres parte de su historia también. Es correcto independientemente de que son seres humanos que han influenciado en nuestra comunidad y sobre todo en nuestros adultos mayores. Seguro. Porque es súper importante que los adultos mayores vean que aún se puede. Se puede vivir. Yo quiero que sea de parte de ellos y bueno, la dama primero, quiero que me hable un poquito de su historia personal ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Bueno, nosotros somos cubanos él es de Guine y yo soy de La Habana y nosotros dio la casualidad que nosotros salimos siempre salíamos todos los fines de semana pero ese día la vecina nos dijo vayan ahí a este casino que ahí está un combo de lo más bueno y nosotros fuimos y cuando subimos empezó la música pero no nos gustó al principio nos pusimos a jugar el casino y cuando se nos terminó el dinero dijimos vámonos ya que no hay dinero y cuando íbamos saliendo empezaron a tocar John Mill y el Danny y empezó ahí mismo dice él no, espérate ahora sí vamos a bailar tú y yo y empezamos a bailar y ahí las personas se apartaron y nos dejaron solo en la pista bailando y todo el mundo grabando que ahí no sabíamos ni quién nos había grabado hasta que un día conocí al cabo de los ocho meses de ser famoso conocí a la persona que nos grabó que hizo el video y lo subió y subió el video ¿cuántas personas han visto el video? muchos millones de personas han visto ese video y además tengo entendido ahora estuve mirando por las redes sociales también que nuestros queridos amigos estuvieron bailando un tema de Danny Yankee el cual se hizo viral Danny Yankee tiene ahora mismo 46 millones de views en su Instagram con estas dos personas maravillosas bailando ¿la fama les ha cambiado mucho la vida? sí nos sentimos bien contentos y orgullosos porque todo el mundo nos mira y siempre todos ahí vamos a tirarme una foto y ellos algunas veces les da pena tirarse fotos no, no, no vamos y nos tiramos la foto ¿por qué? si nosotros somos igual que todo el mundo porque seamos famosos no vamos a estar ay no, no no se pueden tirar fotos ¿por qué? si eso al contrario eso nos da vida a nosotros claro me imagino me imagino yo que tendrán que tener un estilista usted por ejemplo que le hace el pelo tienen que estar en forma porque nosotros los que estamos en televisión especialmente las mujeres pues siempre tienen que estar bien al día y bueno los caballeros que por cierto me gusta su look muchas gracias muchas gracias y ustedes son esposos si hace 17 años que estamos casados y como como ha sido la vida matrimonial entre ustedes muy linda la verdad somos uno los dos somos uno cuando ella no puede puedo yo y cuando yo no puedo puede ella ay tan bello tierno tierno ustedes son inspiraciones inspiran a muchas personas no solamente niños no solamente personas ya de mediana edad sino también a los adultos mayores ustedes que le dirían a esas personas mayores que a lo mejor piensan que ya el mundo se terminó que ya lo que le queda es morir que a ustedes le dirían a esas personas yo pienso que las personas mayores como nosotros no te deben dejar caer para nada porque la juventud la llevamos por dentro y no la podemos perder por nada porque el pello se está rugando porque se está poniendo más viejito porque te pusiste canoso no eche para adelante que usted verá que la juventud cuando usted siente la música el corazón lo hace sentir más más viviente y más joven bueno queridos amigos como ustedes saben que siempre han bailado mis canciones yo quiero que ustedes hoy este día me hagan este pequeño como decirle gustico si yo les canto una canción así a capel ustedes lo bailarían conmigo la canción de se acabó el abuso si adelante se acabó el abuso llegó la bendición tú no te preocupes que esto es parte del show tú no te preocupes que todo se resuelve nada en esta vida se queda para siempre se acabó el abuso llegó la bendición tú no te preocupes que esto es parte del show tú no te preocupes que Dios arriba manda entregale tus dudas temores que te salva bueno mi gente muchísimas gracias muchísimas gracias vamos rápidamente pues a nuestra primera pausa aquí en este su programa el sabor de la noche regresamos con más aquí en su programa y nos vamos a México con nuestro asesor de imagen Daniel Alarcón que tiene muchísimas cosas que contarnos el día de hoy que noche tan espectacular amigos que sabor el sabor de esta noche por ahí en el estudio que bien se la están pasando oigan y también nos la vamos a pasar muy bien el día de hoy porque traigo tema nuevecito un tema que nos va a ayudar a poder vestir mejor y estar seguros de que lo que nos estamos poniendo realmente cumple con aspectos fundamentales de un buen look así es señores hoy vamos a ver los cuatro elementos que componen un look excelente si ustedes quieren conocerlos acompáñenos no le cambien por favor y vamos a conocerlos sin más ni más elemento número uno y que tiene que estar presente sí o sí en el atuendo que tú te pongas es el brillo donde podemos encontrar el brillo en una prenda satinada en una prenda con lentejuelas en los lentes en los accesorios que pueden ser aretes que puede ser el reloj en la hebilla de un cinturón ahí puede haber brillo por supuesto en los zapatos entonces primer elemento primer aspecto de un buen look brillo segundo elemento es el color claro que sí hay que sumarle color a nuestro atuendo para que se vuelva más interesante les recomiendo que usen un solo color o tres colores por ahí van a obtener excelentes resultados tercer aspecto súper importante es textura que tengamos en nuestro atuendo prendas de algodón prendas tal vez sintéticas prendas tal vez de punto o de tejido para que se vuelva muchísimo más interesante a la vista ya llevamos tres vamos a retomar es brillo color textura y el cuarto elemento es estampado un buen estampado un estampado que te encante que vaya acorde a tu estructura que realmente haga que tu look se vea único y pues que nos sume muchísimo a nuestro look si no tienes estos cuatro elementos con tres con tres elementos o aspectos que cumplas en tu vestimenta vas a estar perfectamente vestida o vestido ya lo sabes cuatro elementos de un buen look que sería brillo color textura y estampado regresamos al estudio con esto que es el sabor de la noche para la publicidad de tu negocio estamos a tu servicio LNC Digital Media contamos con más de 19 años de experiencia en producción de comerciales infomerciales videos corporativos programas de televisión tu negocio necesita una buena imagen y llegar al cliente indicado llámanos hoy mismo 919-306-8880 que bien mis amigos esto sigue y la alegría no se detiene aquí en el sabor de la noche por supuesto también viene lo más importante Maite nos trae un plato de la cocina de Miami así que no se muevan de ahí y vamos a ver que nos trae Maite adelante gracias Rubén lo prometido es deuda hoy estamos en Doña Nelly's un restaurante donde a la comunidad de Miami le gusta visitar por los platos deliciosos que hace su chef Sauni yo quiero que todos ustedes lo conozcan Sauni buenas tardes como estás buenas tardes Maite es un placer tener aquí en el restaurante con nosotros yo estoy muy contenta el día de hoy porque quiero que todas las personas de aquí de la ciudad de Miami conozcan de tu talento y de esos platos deliciosos que tú preparas bueno hoy te hice uno de los platos preferidos tuyo que es la cherna en salsa blanca con camarón y tostón y te hice también un filetillo de churras con moro y maduro espero que lo disfrutes bueno él dice que de los platos que me gustan a mí porque yo conozco Sauni hace muchísimo tiempo y lo conozco desde sus inicios en la cocina así que yo te agradezco muchísimo que me hayas preparado esos platos del día de Sauni yo quiero que tú le comentes a la comunidad de Miami un poquito de ti que la gente te conozca no, nunca nunca cociné pero mi amigo mi hermano mi pana de negocio me sacó el chef que soy hoy y todo lo que estoy logrando es gracias a él por ese apoyo que me dio en la cocina y me tuvo mucha paciencia hasta hoy que me dice wow es como yo siempre pongo los anuncios míos pide usted que monto yo y wow porque si ustedes prueban estos deliciosos platos les puedo garantizar que wow nos vamos al estudio gracias mis amigos televidentes agradecidos con Dios y con todos ustedes porque gracias a su sintonía alcanzamos números impresionantes en nuestro primer programa quiero saludar y darle una felicitación también a la gente de Tatos Barbershop que me dieron este recorte que ustedes ven les recomiendo que vayan y se recorten en Tatos Barbershop que están ubicados en Hollywood aquí en Miami y también quiero decirles que si usted quiere obtener o quiere conseguir un carro Toyota o de cualquier marca llame al número que está en pantalla a nuestro gran amigo Francisco Núñez que estará dispuesto a ayudarles seguimos con el desarrollo de este programa y ahora nos vamos a Chicago con Edna Luna hola hola saludos a todos allá en casita bienvenidos a su segmento somos latinos hoy les tengo preparado algo muy especial vamos a conocer lo que hay detrás de esta obra artesanal que hace la gente de nuestros países acompáñenme a verlo aquí está en el mercado de artesanías nos encontramos con nuestro artesano Jesús él va a elaborar una diadema para el cabello está tejiendo el mimbre y nos va a explicar cómo es el proceso pongan mucha atención es algo bellísimo artesanal hecho a mano gracias Jesús bueno primeramente tenemos que tener el material húmedo porque todo el material se trabaja húmedo para que esté más suave y el material se pinta de diferentes colores no nada más se trabaja el natural para que tengamos varios modelos de diademas dices que cuánto te tardas en hacer esta pieza artesanal siete minutos cuánto tiempo tienes haciendo esto más de 15 años mis papás fueron artesanos aquí en el mercado y ya esto viene como de herencia y cuál es lo que a la gente le gusta más cuál es el trabajo que más la gente busca pues este bueno en mí lo personal se vende más lo que es la diadema y el pasador los dos están hechos del mismo material nada más que son diferentes calibres del material el material no lo venden por medidas de milímetros este por ejemplo la diadema viene de un milímetro y medio y el pasador viene un poquito más grueso que es de dos milímetros y así se siguen las medidas dependiendo de lo que vaya uno a hacer bueno pues así ahorita mi compañero camarógrafo va a hacer las tomas de todos los productos artesanales que Jesús elabora con sus propias manos es un producto 100% mexicano qué lindo es México de verdad es impresionante el trabajo de nuestros artesanos y sobre todo el precio tan accesible no se olviden de apoyarlos comprando y adquiriendo estas obras de arte yo me despido soy Etna Luna les mando un beso muy grande a todos nuestros amigos del sabor de la noche nos vemos en la próxima bye bye muy bien mis amigos televidentes del sabor de la noche quien no se ha enamorado con una salsa más o menos que dice bueno mi gente me acompaña en el estudio nada más y nada menos que la palabra una leyenda de la salsa una una gran estrella de la música y vamos a conocer muchísimas cosas interesantes de él en este día bienvenido mi hermano como estas herrere que placer conocerte un placer aquí estamos como siempre brindándoles a nuestro público conocimiento y trayendo personalidades como tu para conocerlos y darle también la historia de tu vida de donde vienes como te has desarrollado en la música háblame un poquito de tu historia bueno yo nací en Caimaneo Oriente Cuba un pueblecito pequeño pero es la área donde salió Guantanamera Guajira Guantanamera yo soy Guantanamero ok de la ciudad Guantanamera y entonces ahí aprendí a tocar el piano en un pueblecito pequeño pero fue donde yo desarrollé lo que es mi talento musical porque mucha gente no sabe tú puedes tener talento pero desarrollarlo no es una cosa mágica tú tienes que trabajar y a la edad de 13 años tuve una experiencia muy bonita que era un concierto que había en Caimaneo en un teatro que había una calor y había un concurso de orquesta de dos bandas y los tenían pianistas entonces el director de la banda sabía que había un niño tocando el piano me mandó a buscar y yo empecé a platicar con ellos para mí eso era fenomenal y por fin toqué ese concierto la batalla de la banda yo era el único niño todos eran hombres serios tocando sus instrumentos y yo me acuerdo que cuando yo me movía en el piano la gente se volvía loca como si fuera Michael Jackson ¿a qué edad viniste? yo vine para acá a los 15 años de Cuba y te graduaste ¿no? sí primero fui a la secundaria que aprendí a hacer arreglos y después fui a la universidad ahí tú podías ser o maestro o un pianista de música clásica conciertos y yo hacía yo era de música clásica el maestro mío era ruso fantástico y si te cuento eso sí te voy a contar no dimelo porque yo tocaba el piano y tú sabes yo tendría a brincar o sea la vivía sí lo vivía y él me dice a mí ¿por qué tú siempre tocas el piano? porque la música clásica quieren que tú toques legato el cuerpo firme y los dedos nada más y los dedos nada más y yo acá ratito se me olvidaba y él me decía ¿por qué tú siempre? y digo digo ven al club para que tú veas mi música ahí está el secreto ahí sí porque es que nosotros la música nosotros es ritmo el piano es parte del ritmo y él no podía entender eso háblame brevemente de lo que viene de qué vas a hacer en lo que queda del año ya que esta pandemia pues fue muy dura para los artistas uy ay ay ¿cómo va eso de las giras? hay alguna yo estoy muy tan contento de que podemos volver a hablar ¿qué tú crees? seguro seguro oye me hay que saborear este tiempo ¿verdad? definitivamente bueno yo te cuento que yo tengo una canción nueva que ya va a salir en junio 18 que ya mismo se llama ya se fue y es un tema que yo había grabado pero le hice un video ha quedado fenomenal porque mis videos son como que actuar no son videos de la gente bailando o sea que hay muchos videos de la gente no tú también te desarrollas como actor sí y ahí en este caso son tres una muchacha y dos muchachos y yo estoy como que observando por fuera pero está muy buena la escena es como una película sí y eso es lo que viene ahora para junio y después viene mi libro y luego tengo otro tema que lo voy a remix con un rap en inglés tú sabes que la canción Mielton Tunes en tu corazón es la primera salsa que tenía rap eres un pionero te quiero felicitar gracias y te quiero dar las gracias por estar aquí en nuestro programa sé que mucha gente que está viendo este programa te conoce aquí en Miami y te deseo lo mejor bueno RR es un placer para mí estar contigo te deseo también mucho triunfo en tu show gracias yo sé que va a ser una cosa grande el título está buenísimo el sabor de la noche óyeme ahí es donde está el sabor en la noche así es así es bueno amigos televidentes muchísimas gracias por estar con nosotros sigan ahí vámonos con algo muy especial y regresamos aquí en el sabor de la noche para la publicidad de tu negocio estamos a tu servicio LNC Digital Media contamos con más de 19 años de experiencia en producción de comerciales infomerciales videos corporativos programas de televisión tu negocio necesita una buena imagen y llegar al cliente indicado llámanos hoy mismo 919-306-8880 mi gente seguimos aquí en el sabor de la noche con mucha alegría y transmitiéndole esa alegría a todos ustedes que están en casita viendo y disfrutando yo quiero decirle a todos los dueños de negocio que nos están viendo que se quieren promocionar su negocio valga la redundancia aquí tienen su número de teléfono para que nos llamen estamos dispuestos a ayudarlos claro sea parte de este equipo el equipo ganador del sabor de la noche y patrocine su producto o su servicio desea conocer en todas las plataformas que nosotros tenemos y también en este canal que es el canal América TV y también RC Televisión así es bueno amigo mío quiero que me cuentes cómo está la noche excitante de Miami con nuestro Tigre Flow bueno el Tigre Flow está haciendo un trabajo muy profesional apenas es su segundo programa y en este programa pues nos trae la alegría de Miami lo que se está moviendo en los nightclubs mis amigos del sabor de la noche y seguimos en Winwood pero ahora los traje a un lugar muy especial Marketplace así que vamos a ver un poquito vamos a estar compartiendo con las personas que están acá a ver cómo le están pasando vengan conmigo y que te gusta la música los tragos super buenos el ambiente la gente latinos latinos te gusta también la televisión porque viniste sola yo no te tuve que ir a buscar I'm single I'm single bienvenida al sabor de la noche hola mis cinco me lo has querido a tu amiga ya no me enteré llena hasta cuando me des aquí no te da y tú sabes que yo te llevaré dime que quieres ahora van a ver que la zona VIP también tiene su flow vengan para acá conmigo yeah hi yeah 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 you have something to say to Miami to Miami audience hi Miami what do you have to say el sabor de la noche something hey wow entonces por qué vienes a Wingwood que disfruta más de Wingwood porque me gusta conocer no soy aquí y bueno me gusta la vida nocturna oh latina reggaeton merengue salsa y cuál es tu reggaetonero favorito está difícil muy difícil Daddy Yankee Ra Alejandro ¿cómo te sientes hoy? super ok y ahora dinos eso bailando díganlo ahí ¿cuánto? del 1 al 10 para mí está cerca del 10 díganlo ustedes entonces ¿qué te motivó a venir aquí a Marketplace a Wingwood? por la música la música mi gente la gente los artistas están rompiendo aquí en Wingwood miren 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 no dejan de bailar tienen que salir con mucho cuidado con su mascarilla aquí estamos vacunados vacunadas estamos vacunados con dos dosis un mensaje para el público de Miami pues que salgan pero con mucha precaución mucho cuidado y sobre todo pues sin poner en riesgo su propia persona y ni los demás pero diviértanse en Miami bueno mi gente la deuda fue saldada los traje para la calle ya vieron como está Wingwood hoy ya vieron como está el Marketplace y ahora llegó el momento de volver al estudio del sabor de la noche la mayoría de las personas en los Estados Unidos especialmente los hispanos tenemos problemas de crédito afortunadamente existen instituciones las cuales nos ayudan en esta difícil situación en el día de hoy nos acompaña el señor Raúl Pérez el padrino del crédito y aquí estamos RR gracias por esa introducción los padrinos del crédito así es nacionalmente estamos comprometidos a ayudar a la comunidad hispana nacional usted sabe hay varias cosas una de las cosas importantes es la pandemia antes de la pandemia había un promedio de 40 millones de americanos hispanos incluidos ahí que tenían el crédito más o menos después de la pandemia los números han subido más de 80 millones nosotros los padrinos del crédito tenemos un sistema perfecto para ayudar a la comunidad a restablecer su crédito ¿qué tan importante es el crédito para una persona que trabaja? ¿en qué le sirve para aquellas personas que no saben? bueno una de las cosas delicadas de tener el crédito más o menos es por ejemplo si quieres ir a alquilar un apartamento para comprar casa para comprar carro todas esas cosas para un trabajo es más para un trabajo te están midiendo también cómo está tu crédito en los juros de crédito para la responsabilidad para saber si tú eres una persona responsable claro que sí y nosotros tenemos una plataforma un sistema tenemos equipo de abogados tenemos muchas cosas institucional donde podemos ayudar al consumidor hispano nacionalmente a arreglar su crédito y cómo la persona puede hacer para comunicarse con ustedes y empezar el proceso eso es bien fácil si ellos ustedes cogen y llaman al 786 626 3188 786 626 3188 y uno de los padrinos va a responder y de ahí le vamos a dar una explicación del sistema que tenemos que podemos ayudarlos con los padrinos del crédito ustedes van a tener éxito levantando su crédito poquito a poquito en el sistema que tenemos nosotros interesante muchísimas gracias Raúl y gracias RR es fabuloso este show maravilloso que has comenzado y muy agradecido gracias a ti y gracias a nuestros amigos televidentes estamos muy contentos porque tenemos los padrinos del crédito y ellos nos pueden ayudar así que vuelva vuélvame a decir el número 786 626 3188 pregunte por los padrinos del crédito para una información como podemos ayudarlos a restablecer su crédito muchísimas gracias Raúl seguimos aquí en el sabor de la noche no se vayan bueno nos despedimos como comenzamos con alegría que te parece Maite muy buen momento la despedida pero la despedida solamente hasta el próximo domingo queridos amigos gracias por sintonizarnos en el sabor de la noche gracias a todos ustedes nos vemos la próxima semana muchísimos besos para todos bendiciones gracias